¡Suscríbete! 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 ¡Hemos venido a sudar la camiseta! ¡Hemos perdido a Chisana! ¡Casi, casi, casi! ¿Ya has descobert? Ella tiene una granja de puta, la madre. Podemos verlo a la granja también. ¿El concert allá, a la granja? ¡Sí, sí, sí! ¡Amb las vaques! ¡A Camp Llom! ¡A las vaques! ¡No para, no para, no para, no para, no para! ¡A la granja! ¡Bien! ¡A la granja! Gracias.